Cristina Aguilera está de regreso. Luego de seis años de ausencia, su último disco, Loutes, fue editado en 2012. La artista de voz privilegiada palpita el lanzamiento de su flamante álbum de estudio, Liberation. Como consecuencia, la cantante de Beautiful comparte con sus fans cada noticia vinculada a su nuevo trabajo, desde el arte de tapa que la muestra desprovista de maquillaje y con look relajado, hasta los singles que se desprenden de este, como fue el caso de Accelerate, el tema en el que colaboró junto Tidoles a Inet Dos Chains. Finalmente, le llegó el turno al segundo corte de difusión, titulado Fall in line, un verdadero himno feminista en el que la estrella canta junto a Demi Levato u frases muy resonantes en la era de la almohadilla meto, Time Zap y los cambios de paradigma. Niñas, escuchen detenidamente, a mi nadie me lo dijo pero ustedes merecen saberlo, ustedes no le deben su cuerpo y alma, entona la artista en un fragmento de su canción, que ya tiene su video. Liberation, que se editará el 15 de junio, consta de 15 composiciones, y cuenta con las colaboraciones de Levato, Keida y Senseea, entre otros artistas. Estoy en un lugar, inclusive musicalmente, en el que es un sentimiento muy liberador sacarse todo de encima y apreciar quien soy, apreciar la belleza cruda, le expresaba Aguilera a la publicación Paper en relación a su presente personal y profesional.